¿Usted tiene un caso penal, usted tiene una corte pendiente, usted necesita un abogado? Un abogado con experiencia le ayuda mucho porque conoce la corte, conoce el juez y el fiscal. Para nosotros el cliente latino es de gran importancia y de digno respeto. Nosotros luchamos fuertemente para sus derechos y para su libertad. Un caso criminal puede tener muchos malos efectos en su historia, en su familia y también en su trabajo. Por eso me debe llamar a mí para que yo le pueda explicar todo lo que puede pasar en el caso. Tengo experiencia hablando con el fiscal, con el juez, para sacar el mejor posible resultado. Gracias. 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 Gracias.